Buenas noches, en la Plaza de la Constitución, nuestro símbolo patrio recibió honores durante la celebración de su día. Hoy los guatemaltecos celebramos el Día de la Bandera Nacional, nuestro símbolo patrio, y por supuesto no podía pasar inadvertida la bandera que libre el viento ondea en la Plaza de la Constitución. A partir de las 10 de la mañana, un pelotón de cadetes, en cumplimiento del protocolo, llevó la bandera en brazos hasta izarla con el acompañamiento de la singular y emblemática granadera. En el ceremonial participaron autoridades de gobierno y estudiantes de establecimientos educativos, quienes fueron condecorados con medallas y diplomas por su esfuerzo y rendimiento escolar, mientras las bandas escolares deleitaron a los asistentes con melodías emblemáticas que elevan el orgullo de haber nacido en la gloriosa tierra del Quetzal y de la Marimba. Luego del protocolo, la bandera en su sitial de honor cumplió con la cita en una de las estrofas de nuestro glorioso himno nacional. Libre al viento tu hermosa bandera, para que los guatemaltecos que visitan el Centro Histórico la aprecien y rindan tributo. ¡Gracias!